Aquí tenemos la respuesta del director del observatorio educativo del ADP, Juan Valdés, al periódico Diario Libre. No sé si ustedes notaron que ayer el periódico Diario Libre publicó una información donde dejaba ver el ataque directo que le quería hacer a Juan Valdés y lo quería descalificar. Miren qué dice Juan Valdés, Juan Valdés dice según el titular aquí, el Ministerio de Educación ha sido incapaz de lograr una sola de las metas del pacto, dice ADP y Juan Valdés dice y luego dice más para abajo, perdón, el periódico dice Juan Valdés que perdió contrato para formar docentes en inglés. Entonces hace el reclamo. Miren la parcialidad de un periódico, la imparcialidad. Es decir, el mismo periódico está descalificando y está poniendo por el suelo las palabras de Juan Valdés poniendo estas palabras que están ahí porque lo quieren descalificar por un asunto del contrato. Ustedes saben que aquel que está en los medios de comunicación y está hablando constantemente, hay sectores de la sociedad que lo ven y lo que quieren es atacarlo y le buscan la quinta pata al gato, le buscan cualquier cosita que tengan para atacarlo. ¿Por qué? Porque lo atacan personalmente porque no tienen argumento para contradecir o debatir lo que él está diciendo. Entonces lo que quieren es descalificarlo. Y eso es lo que está utilizando aquí el periódico diario libre, que siempre le he dicho el periódico diario libre es un periódico antimaestro. De eso no cabe la menor duda. Entonces Juan Valdés le respondió de esta forma. Aquí en el periódico, aquí en nuestro canal, Juan Valdés le dice lo siguiente. Aquí está mi respuesta a la insinuación en el diario libre. Pongo un enlace de un video. Pero sigue diciendo. Quienes están sometidos. Justifican por violar las leyes, solo que intentaron cancelar el programa de bilingüismo que hacíamos para 800 docentes. Oigan esto. A 800 docentes, él hacía el programa. Eran 800 docentes en 532 escuelas públicas, beneficiando a más de 298 mil estudiantes. Conmigo que no cuenten para dar comisiones a funcionarios públicos. Ellos saben que tenemos toda la evidencia en su contra. Y por eso llevan dos años en los tribunales. Aplazando a audiencia para intentar evadir que el tribunal los condena. Yo prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Esa es la respuesta de Juan Valdés. Si él tenía ese programa, era para beneficiar a la voz. A los estudiantes, que casi 300 mil estudiantes se beneficiaban. Ahora, había funcionarios, dice él, que querían que le den comisiones. Y él dice, conmigo no cuenten para eso de comisiones. Eso se llama, en otra palabra, tener una moral alta que nadie puede criticar. Oye, ellos saben que tenemos toda la evidencia en su contra. Oigan a esos funcionarios públicos, que querían que le den comisiones. Y por eso llevan dos años en los tribunales, aplazando a audiencias, para intentar evadir que el tribunal los condene. Entonces, están evadiendo los tribunales, evadiendo que el tribunal los condene. Pero, ¿por qué? Porque aceptan comisiones o funcionarios. Entonces, él dice, yo prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Eso yo digo que es normal. Todo aquel que esté en los medios de comunicación, que usted habla, siempre le van a buscar la quinta pata al gato para atacar. Porque Juan defiende a los docentes. Y hay un sector de la sociedad, valga la redundancia, que no acepta que este señor salga a las calles, salga en los medios de comunicación, a defender a los docentes. Y que en las comisiones del MINER y del ADP, ellos no tienen argumento, el Ministerio de Educación, para contradecir lo que Juan Valdés está diciendo. Por eso nuestro apoyo a Juan, y decirle que al árbol que le tiran piedra, y al que tiene fruto, recuerden, si no tuviera frutos, no le tiraran piedras. Y por eso es ese ataque personal, que tiene diferentes sectores para atacar a Juan, Juan Valdés. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Más de 60.000 personas ven nuestras publicaciones a nivel nacional e internacional. En la descripción de este video están nuestras redes sociales. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que podamos seguir creciendo. Suscríbete. a